Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos Porque lo que estáis viendo en la otra pantalla Es el nuevo mando para Nintendo Switch De estilo Ouya Lo estáis viendo, es que es prácticamente igual Exactamente igual diríamos La batería tendrá una duración de 2 a 3 horas Y pues bueno Esta iPhone La información nos llega vía Nintendo Live Este nuevo mando se conectará mediante Bluetooth 3.0 Y presenta una batería De 380 mAh Para una carga de alrededor de 2 a 3 horas A su vez, ha sido equipado Con controles giroscopicos Y motores duales Para facilitar el sistema de vibración Su precio es de 24,99 dólares Y puede ser adquirido Desde ya mismo Aunque actualmente no parece haber Demasiadas existencias Destacar en último lugar que la compañía Encargada de la elaboración de este producto Es de origen chino Y responde al nombre de V-Grant Veremos como responde el público Ante la presencia de este nuevo dispositivo de control Me gustaría poder probarlo Sinceramente Para poder decir las impresiones Y ver cómo funciona Pero de momento No hay muchas unidades Así que Pues bueno Esperemos Que Que esto se comercialice También aquí en Europa Muchas gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!